Iniciaron las provocaciones en Ucrania, las milicias entrenadas por la agencia de inteligencia e incluso el ejército ucraniano habrían bombardeado poblados, eso es lo que estaban señalando las autoproclamadas repúblicas. Hay acusaciones de ambas partes de haber roto el alto al fuego, hasta el momento no llega a más, pero Biden reitera este jueves diecisiete que está convencidísimo de que habrá una guerra en los próximos días. Parece, parece que lo que se necesitaba, que eran las provocaciones, han empezado a llegar. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal, muchas gracias que están viendo estos videos, invitaciones recurrentes a suscribirse, a darle clic a la campanita para que se les notifique, también le invitamos a compartir el video y si le puede dar el like, gracias, siempre gracias por todo el apoyo que ustedes nos brindan. Bueno, este jueves diecisiete de febrero, primera hora de la mañana, a las nueve de la mañana, hubo un ataque contra una escuela en una en una de las partes de la zona de conflicto, ha habido muchas acusaciones entre los doce grupos, la ONU estaba llamando a la moderación, no se sabe bien a bien qué pasó o quién lo hizo, porque no ha sido posible en las primeras horas del jueves diecisiete de febrero, cuando estamos haciendo este video, pues decir que haya una fuente imparcial que diga fue tal grupo, aquí vemos imágenes de el ataque con mortero contra una escuela de enfermería en Estadicia, Luján, en Donbass, aquí está, es la imagen hacia afuera, ahorita veremos las imágenes al interior, lo cierto es que la subsecretaria general de la ONU, Rosemary Di Carlo, decía si se confirma no se debe permitir que esto escale más, llamamos a todas las partes a aplicar la máxima moderación, fue lo que dijo en una reunión del Consejo de Seguridad, según los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, hay nuevas violaciones al alto al fuego en el este de Ucrania, los rebeldes prorrusos y el ejército ucraniano se acusaron mutuamente, hubo fuego de artillería, fue lo que dijeron fuentes diplomáticas, los militares ucranianos informaron de que la aldea cercana a Luján fue atacada desde el territorio de los separatistas, es esta escuela de enfermería que habría sido impactada sin víctimas, el ejército ucraniano negó por su parte haber disparado contra posiciones de los separatistas prorrusos y es que los rebeldes, los de las autoproclamadas repúblicas de Donbass y Luján señalaban que las tropas ucranianas atacaron el territorio con morteros, lanzagranadas y una en cuatro al ataques en las últimas 24 horas, eso es lo que estaban señalando por ese lado, lo cierto es que Joseph Borrell de manera muy imprudente, el diplomático de la Unión Europea estaba asegurando incluso que empezaron el bombardeo en algunas partes de la frontera en el este de Ucrania, Borrell aseguró que los países de Europa no aprobarán las sanciones con Rusia hasta que el nivel de intensidad de la agresión lo requiera, según este el Financial Times ellos señalaban que pues se se ponían del lado de las tropas ucranianas pero indicaron que había bombardeos en más de 20 lugares pero el Financial Times no pudo corroborarlo, Reuters detalló que el informe es que tenían sugería que era una de escala similar pero ojo con esto de quien viene este asunto, lo cierto es que lo que ocurrió con la escuela en la mañana, eso fue a las 9 de la mañana hora de Ucrania, en el bombardeo fue de artillería de Stanitza, Lujanza y sus alrededores, los ocupantes, los ocupantes se refugiaron en esta escuela, ahí eso fue a las 9 de la mañana, el edificio resultó dañado, esta es la parte por adentro, la parte donde ahí se alcanza a ver, no hubo, bueno según el jefe de la aldea, Albert Shinshenko, tres personas fueron heridas, un guardia, una lavandera y un asistente de educación, esto duró 40 minutos, es lo que se estaba informando, quién y de qué lado, bueno pues por ejemplo el canciller ucraniano señalaba, Dimitri Kuleva, que la aldea ucraniana de Stanitza, Lujanza fue bombardeada con un equipo pesado desde el territorio ocupado de Donbass, infraestructura civil dañada, hacemos un llamado a todos los socios para que condenen rápidamente esta grave violación de los acuerdos de Minsk por parte de Rusia, es lo que ellos decían, esa es la versión que la versión que ellos sostienen, lo cierto es que, qué dicen los separatistas de las repúblicas de Donbass y Luján, ellos señalaban que desde el Centro Común de Coordinación y Control del Alto al Fuego, el ejército ucraniano bombardeó nueve localidades en aquella región a lo largo de dos años. Según la afirmación, el incidente ocurrió con diferentes bombas en las zonas pobladas de Comín de Ternobo, Octiviar, Novolapza, Petrovkoe, Berzelenko, Donetsky, Solotoy y bueno, dos más por ahí, controladas por los separatistas. Según los recursos de medios sociales de los insurgentes, fue abierto fuego a las posiciones controladas por la administración de Kiev. Y es que, desde cuentas que viene precisamente de esa zona de los insurgentes, estaban mostrando los bombardeos que ha hecho supuestamente el ejército ucraniano. Vamos a ver los dos de los videos de los bombardeos, porque es interesante verlos, aquí los tenemos. A lo lejos se puede escuchar, hay uno más directo, más cerca. 17 de febrero. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha? Es Marín. ¿Dónde estás? ¿Dónde están los viajes? ¿Se escucha? ¿Se escucha, no? Pues ahí está, han señalado también los expertos en el tema que estas, pues esto, no es algo fuera de lo común de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos ocho años, pero podría irse intensificando porque no ha parado a lo largo de el jueves. El que parece convencidísimo de que va a haber guerra, insiste, insiste, que serán los próximos días, es Biden. Y si este tipo de provocaciones que vienen de las milicias de la inteligencia y del ejército ucraniano en estas zonas continúan, es probable que lo haya. Vamos a ver lo que decía Biden. Sí, decía que sí, que a partir de esto que está ocurriendo, esta escalada, es probable que pueda ocurrir de nuevo. Lo cierto es que en el tema político hay que comentar que ya se publicó, que la que se publicó la respuesta de Rusia por escrito a Estados Unidos sobre las garantías de seguridad. El documento señala que no se respondió nada, entre otras cosas, subraya que para que haya una desescalada, Moscú le pide a la OTAN o le exige a la OTAN obligar a Kiev a aplicar los acuerdos de Min, dejar de suministrar arsenal a Ucrania, retirar a todos los asesores e instructores occidentales del territorio de Ucrania, que son estos de las agencias de inteligencia que a los grupos estos radicales a los que entrenan, renunciar a realizar ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas de Ucrania y sacar todo el arsenal extranjero entregado anteriormente a Kiev. Las exigencias de Rusia que parecen que no se van a cumplir, es una de las realidades, no lo quieren hacer. Rusia por mientras ha expulsado ya a un importante diplomático de Estados Unidos en Moscú. Se confirmaba este jueves la expulsión del jefe adjunto, este personaje de la misión diplomática de Estados Unidos, Bartley Gorman. Desde la embajada de Estados Unidos en Rusia adelantaron que esta medida no quedará sin respuesta por parte de Washington. Así las cosas han iniciado pues ya las provocaciones, se dice estos bombardeos por parte del ejército ucraniano, junto con las lanzadas que hay de las grupos, grupos entrenados perfectamente por las agencias de inteligencia estadounidenses, grupos de extrema derecha. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.